Esto va dedicado para toda la bandita, para todos los niños, para todos los pequeños Yo, Tarzán, sombra, tú, chita, júramelo, júramelo Venía Tarzán corriendo en brazos de tu monita Y los cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba en donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, pues Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, miré a la bombachita, miré a la bombachita, miré a la bombachita Cuidado, cuidado, miré a la bombachita, miré a la bombachita, miré a la bombachita Miré a la bombachita Le pusieron otra bomba, mientras dormía Chita Tarzán que se daba cuenta, quiso apagar la mechita De un salto cayó sentado, por poco no se mató Tarzán se quemó los huesos porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, miré a la bombachita, miré a la bombachita, miré a la bombachita Venía Tarzan corriendo en brazos de su monita Y los cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba en donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, pues Tarzan así le gritaba ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado la bombacita! ¡Cuidado con la bombacita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado la bombacita! ¡Cuidado la bombacita! ¡Cuidado con la bombacita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado la bombacita! ¡Cuidado la bombacita! ¡Cuidado la bombacita! ¡Cuidado con la bombacita! ¡Cuidado con la bombacita! ¡Júramelo! ¡Júramelo que no! Dedicada con todo cariño para todos los niños De tus amigos los super, super caracoles ¡Júramelo! ¡Júramelo que no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la boca! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la boca! Y para los papás de los papás de los niños ¡Sí, cómo no! ¡Cuidado con la boca! Y brinquitos para atrás Esta ranita bailadora y el sapito brincador Y sigue el baile de la ranita ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! Agarren su pareja, todos los niños ¡Sí, sí! El ritmo de la ranita Ahora vamos a bailar El ritmo de la ranita Y el sapito brincador La ranita bailadora La ranita bailadora La ranita bailadora A la pata le cantaba La ranita bailadora Oye mi cielo, me gusta el patito Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía ese gallo me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacareal El gallo aprendió a nadar y la pata cacareal El gallo aprendió a nadar y la pata Y nos vamos merelleando Con Juanito y su grupo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio un palo, y palo me dio un palito Mira como me he quedado, contado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo Paca-tán, 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 paca-tán A caballito de palo, a caballito de palo El ingeniero, Che Luis Silva, lo brinca ahhh ¡Sí! ¡Salud! Paca-tán, paca-tán, paca-tán A caballito de palo, a caballito de palo Paca tan 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 P Ni un carrito Lo que yo quiero es Montarme en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Oye nena Y me monto En tu caballito De palo, de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Caballito de palo Bura Candilera ¡Gob! Pues mami, yo me voy acá, bye Ahí vienen los pavos El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vete pa' mi nido, yo contigo soy la nido ¿Quieres pavo de marido? Yo soy pavo y no he dormido Así mamita, así Vamos a bailar Ringo El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vete pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¿Quieres pavo de marido? Yo soy pavo y no he dormido Dale, dale, toca los pavos Música El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vete pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¿Quieres pavo de marido? Yo soy pavo y no he dormido ¡Ey! ¡Ey! Música El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vete pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¿Quieres pavo de marido? Yo soy pavo y no he dormido ¿Por qué cuesta? ¡Verdad! Pavo, vete pa' mi nido, yo contigo si me han ido En la granja hay pachanga, cumpleaños el gatito Todo el mundo haciendo cola para darle su regalito Y todos los animales le cantan al festejado Todos bien entonados, el colito que dice así Y todos los animales le cantan al festejado Todos bien entonados, el colito que dice así Abacho y Becho, salud y buen provecho Hoy por ser tu cumpleaños te regalamos Abacho y Becho Y todos los animales le cantan al festejado Todos bien entonados, el colito que dice así Y todos los animales le cantan al festejado Todos bien entonados, el colito que dice así Y la vaca saluda así El pato le dice así Y el gallo le canta La gallina cacaraquea Y el chivo saluda así No, así no saluda el chivo El chivo A ver, la gallina como hace el chivo El rastro con un saxofón Y el perro con su tenor La orquesta le da sabor La orquesta y su rock and roll Y el gratuito con un retinto Puro sabor a Veracruz señores Caracoles Chiquitita La orquesta y su rock and roll La orquesta y su rock and roll La orquesta y su rock and roll Cuando la luna se pone re grandota Como una pelotota Y alumbra el callejón El germo aullido de un triste gato viudo Y su lomo peludo se riza con horror Pero no falta quemar un zapatazo Que salga hecho balazo A quitarle lo chiquión Y en el alero de un místico tejado El gato se ha quejado cantando esta canción Para curar mi mal de amores Dijeron los doctores Que no me salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata puro Quitármelo chiquión Antes se acababa del mandado Me daba pa' mi helado Mis lini, mi furgón Ahora con lo que me ha pasado Me tienen más enfriado Tu hielo de caibol Y a gozar Para curar mi mal de amores Dijeron los doctores Que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata puro Quitármelo chiquión Antes se acababa del mandado Me daba pa' mi helado Mis lini, mi furgón Ahora con lo que me ha pasado Me tienen más enfriado Tu hielo de caibol Con esta triste y nollida serenata La noche es una lata No duerme el más gallón Sale una vieja con crema, bata y tubos Pidiéndole a la gata Que hubiera compasión Pero era indina Que se la remolona Pues dice la patrona Que ya no de calón Mi pobre gato Está pagando el pato Allá va otro zapato Y allá va otra canción Para curar mi mal de amores Dijeron los doctores Que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo Quitármelo chiquión Antes acababa del mandado Me daba pa' mi helado Mis lini, furgón Ahora con lo que me ha pasado Me tienen más enfriado Tu hielo de caibol Ahora con lo que me ha pasado Me tienen más enfriado Tu hielo de caibol Saca ese gato Y es aquí el baile del chango Y este es el sabor de Daniel Villanobos Y su grupo ¡Vamos! 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 El baile de chango, los niños la bailan, el baile de chango, el chique la pide, el baile de chango, la gente la baila, el baile de chango, los gozos a bailar, el baile de chango, los hombres la bailan, el baile de chango, la gente la pide, el baile de chango, el actor que le encanta, el baile de chango. 1, 2, 3, bailando, 1, 2, 3, saltando, 1, 2, 3, bailando, 1, 2, 3, saltando, 1, 2, 3, bailando, 1, 2, 3, saltando, 1, 2, 3, bailando, 1, 2, 3. ¡Ay, Dios mío! Daniel Villalobos ¡Ritmo, ritmo! ¡El baile del chango! ¡Ay, Dios mío! Vamos a bailar, se baila el chango Los niños la bailan, se bailan el chango El chica la pide, el baile del chango La gente la baila, el baile del chango Los dos a bailar, el baile del chango El hombre la baila, el baile del chango La gente la pide, el baile del chango La canción que le encanta, el baile del chango Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, saltando Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, saltando Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, saltando Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres Este es el burrito de Panchito el Chopo Está chaparrito pero es algo loco El burro de Pancho es caminador pero caminando le pega dolor La burrita Chela lo mandó a llamar que vaya a Acapulco que lo va a esperar El señor Don Pancho está preocupado porque su burrito ya se le ha enfermado Señor Don Panchito aquí está su burro no camina duro pero bien seguro Señor Don Panchito aquí está su burro no camina duro pero bien seguro Andale burrito Andale burrito Este es el burrito de Panchito el Chopo Está chaparrito pero es algo loco El burro de Pancho es caminador pero caminando le pega dolor La burrita Chela lo mandó a llamar que vaya a Acapulco que lo va a esperar El señor Don Pancho está preocupado porque su burrito ya se le ha enfermado Señor Don Pancho está preocupado porque su burrito ya se le ha enfermado Señor Don Panchito aquí está su burro no camina duro no camina duro pero bien seguro Señor Don Panchito aquí está su burro no camina duro pero bien seguro Y eso es para ti ¡Hasta Tabasco! ¡Hasta Tabasco! ¡Zuá! ¡Hasta Tabasco! 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 Si tú quieres nena ven Yo te invito a bailar Bailando todos igual Como baila el pavo real De andiente en la discoteca Todos tienen que bailar De las chicas el compás Sigue y lo disfrutarás Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Al que no quiera bailar Lo tendrán que castigar Zapateando este compás Todos gritan sin parar Todos siguen a pilón Verás tú que sabros son Los mendes te tocarán Todos lo disfrutarán Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita Mueve nena la colita Y esta va para que goce Muchacha Mueve nena la colita Mueve nena la colita Mueve nena la colita Baila el pavo saltegrita, mueve nena la colita Y estos son tus amigos, los grandes